con el doctor Luis Cámara, gracias por su gentileza, buenos días doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Hola, muy buenos días. Bien, ¿nos escucha bien doctor? Sí. Ahí está, levantá un poquito el retorno a mí, ahí está. Doctor, la primera consulta tiene que ver con una diferencia entre los test rápidos y los hisopados. Ahora voy a verlo. Sí, sí, escucho, dale. Ah, acá por ejemplo hubo un caso de un corriente que está implementando a través del ministerio unos test rápidos donde a dos camioneros le había dado positivo en el ingreso, quedaron en el retén y en el hisopado le dieron negativo. ¿Cuál es la diferencia entre el test rápido de IgM e IgG y el hisopado que es el que en definitiva... Bueno, puede haber algunos pequeños problemas técnicos que eso es difícil poder comprenderlo, pero a ver si ocurre, ¿no? En la metodología de cómo se toma un test o se toma el otro, que bueno, eso complica. La mayoría de los test son bastante seguros porque pueden haber problemas metodológicos. El test rápido me permite a mí hacer estudios epidemiológicos y evaluar muy rápidamente a las personas. Si yo me contagio con el coronavirus, aproximadamente 24, 48, eventualmente 72 horas, después que tengo el más mínimo síntoma, pues ya el virus entró, me aparece la IgM positivo. Y después de una semana, una semana y media, se va esa IgM. Y entra a aparecer más tardíamente, a partir de la semana, la IgG, que es lo que me queda como memoria inmunológica, lo que se tiene que intentar reconseguir con la vacuna y todo eso que ustedes ya saben. Eso me permite un rastreo rápido de la población para ver si tengo una enfermedad activa, voy a estar con el IgM positivo, la inmunoglobulina M. Si tengo ya IgG, es posiblemente que ya no tenga más el virus y que eventualmente esté curado. Es posible que esa gente, los camioneros, yo no tengo los datos, así que puedo estar hablando medio en el aire. Es posible que hayan tenido el IgM, IgG positivo, lo cual habla que ya está en la fase de curación de la enfermedad. Entonces, cuando le buscan el virus en la garganta o en la nariz, el virus ya no está. Esa es la posibilidad más probable. Los test rápidos nos permiten a nosotros hacer sobre todo estudios epidemiológicos y detectar los núcleos donde puede haber mucha gente infectada de una manera rápida. Pero el estudio que certifica si tengo o no activamente la enfermedad es el PCR. Es el que hay que meter el isopito por la nariz, llegar hasta el fondo, un poquito incómodo, difícil de hacerlo. La persona que se hace tiene que estar vestida con el máximo sistema de protección, lo cual lo hace que sean quejes incómodos, no son fáciles, tardan en los resultados, no hay tanta disponibilidad del mismo, así informa en todos lados, y los laboratorios que lo hacen tienen que ser muy especializados. No cualquiera lo puede hacer porque puede interpretar mal los resultados. Son problemas técnicos que es difícil transmitirlo a la comunidad, pero entiende que hace falta un laboratorio que esté muy avesado en poder procesar esos datos. En cambio, los test rápidos son relativamente fáciles y lo puede hacer cualquiera. Pero te permite para estudios epidemiológicos. No te hace diagnóstico, te ubica en una situación. Pongámosle que tú quieras, no sé, ver una escuela, pongámosle un club. Hay un montón de gente del club que vos sospechás que se pudo haber enfermado, y si sospechás que se pudo haber enfermado, si sospechás que se pudo haber enfermado, vos no podés hacerle cierta PCR, pongámosle a toda la gente del club, porque sería imposible tardar los otros días. Yo le hago el test rápido y en 3, 4 horas, 5, puedo ver a toda esa población. Si el test me da positivo a esa persona, o está con la enfermedad actual, o ya aseguró y tuvo la enfermedad. Todo el resto, si me da negativo, eso sí haría que sí. Quiero saber qué tiene, tengo que pedirle el famoso PCR. Pero ese grupo, esos que te dieron positivo, ya te lo colocan en una esfera. Entonces, cuando vamos nosotros a los planes de testar, buscamos el test rápido. Si hay alguien que tiene un test rápido positivo, seguro los convivientes de él es posible que tengan la enfermedad activa. No sé si me entiendo. Sí, perfecto. Yo analizo 100 personas de golpe, 10 me dieron positivo. Eso, a lo mejor algunos ya están curados, pero si entro a buscar los familiares, los relacionados, los amigos, los amantes, de las amantes de esa persona... Pasa, ¿eh? Pasa, pasa. Ya sé que pasa y la gente no quiere contar, esa es la parte más difícil. Si yo entro a buscar, me permite detectar a esas personas, que si yo no hubiese tenido test rápido positivo, no las encontraría. No sé si me entiendo. Claro. Entonces, permite una búsqueda mucho más focalizada. Sirve para eso, pero no para ser como diagnóstico en la enfermedad. No es tan útil por ahí. Por ejemplo, nosotros lo usamos para el personal de salud, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ir a geriátrico. Una vez por semana o cada 10 días se lo va haciendo el test rápido. Cuando uno dio positivo, pum, sale del circuito, buscamos a todos sus familiares, a todos sus allegados, con quien trabajó. No, porque si lo tenemos que hacer por PCR, es mucho más costoso, en todo sentido más costoso. Claro. Doctor, entonces significa que, ubicándonos en estas dos personas que generaron por ahí uno de Bellavista, uno de Esquina, se debe estar trabajando, no dudamos que el Ministerio lo está haciendo, en todo su vínculo familiar, en los días anteriores. En todo su vínculo familiar. Yo no sé el caso de ellos, pero si me dio negativo, lo más probable es que hayan tenido la enfermedad. Que ya les han superado, que estén curados. Claro. Ellos, y si están curados, no infectarían, no sé si te queda claro, porque el PCR le dio negativo. Pero hay que decir que ellos cuenten con todos sus allegados, porque hay que ir a buscar los allegados, porque habrán contagiado a algunos. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Lo que te permite el test rápido, que vos lo podés hacer con mucha facilidad, digamos, hacer resultados, con una tirita en un rato está el resultado. Este, el PCR es el que nosotros llamamos, es el estándar número uno, pero te vuelvo así, lo viste como es, no hay que meter un tubo en la nariz, el que va tiene que estar vestido como un astronauta, el que lo hace, estás con un paciente delante tuyo, te puede toser, te puede estornudar, eso es difícil, ¿eh? No sé si me entiendes. Si, doctor, ¿cómo es el procedimiento del test rápido este del que estamos hablando? Es una gotita de sangre que se analiza así como algunos con el prueba. Hay parecidos a usted de embarazo, si hacen una anita de color. Hay varios test, no sé exactamente, yo no soy un experto en el tema, como para que te lo pueda explicar cuál es mejor, pero sirve. Y son bastante seguros. Ahora la Ciudad de Buenos Aires está probando un test de saliva, que sería como una especie de PCR, que veremos cómo anda, pero en las pruebas preliminares, lo hicieron con el Instituto Malbrat, coincide muy bien con el PCR. Si eso es bueno, digamos, yo lo que tengo que hacer es espectorar en un lugar y después con unas pruebas químicas especiales y monoclonales me ven el bicho que tengo. Eso sería espectacular, porque ya no tengo que andar hisopando ni metiendo ese tubito, ese palito dentro de la nariz de un lado o del otro. Sería muy bueno que eso funcione, pero eso se está empezando a probar recién ahora en la Ciudad de Buenos Aires con un desarrollo acá del Instituto Malbrat. La verdad que si eso llegue a funcionar sería algo muy bueno por la practicidad. El problema del testeo, que el PCR es muy difícil de hacer. Lleva tiempo, lleva un sistema de control y analizarlo requiere de un laboratorio muy avesado. No es que yo soy un bioquímico común y que, a ver, dame el PCR. No, no. Claro, acá van a Capital, al Laboratorio Central, todas las muestras de eso. Sí, porque hay que entrenar, eso lo hace la gente en Malbrat, entrenar a cada bioquímico o biólogo, depende al técnico. Hay que... Son test muy sensibles que llevan factores de error que hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Doctor, ¿cómo...? Por eso es que todo el mundo tiene problemas con el testeo. No es un problema nuestro, es un problema mundial de los testeos. ¿Cómo ve la situación actual y, bueno...? Sí, acá estamos pasando las etapas más difíciles y que va a durar un tiempito. Va a durar todo agosto y parte de septiembre, lamentablemente. Y desde acá estamos irradiando bichos para el interior. Yo a ustedes se los dije varias veces. Sí, sí, sí. Yo a ustedes se los dije hace un mes y medio. Bueno, y ahora pasó, no era el cuento del pastorcito. Cuando era real. Había que cuidarse de, básicamente, los camioneros, el transporte, la gente que viene por temas de salud, por otros temas. Y que cuenten, que cuenten. El que viene a Buenos Aires, cuando vuelve dice yo estuve en Buenos Aires, tiene que contar. Porque de 10 que vienen, 2 o 3 van embarazados con el virus. ¿Entendés? Regresan embarazados. O sea, es tremendo. Tenemos mucha carga viral. Mucha carga viral. ¿De ahí...? De ahí surge la prohibición esta, de nuevo, de las reuniones sociales, que por ahí la gente no entiende, pero bueno, no está de más recordarlo. No, eso es fundamental, pero se tuvo que hacer porque acá mucha gente, sobre todo clase media y otro, la gente, generalmente joven, joven digo yo, de 20 a 40, 40 y pico, ahora son todos jóvenes. Digamos, de repente estaban con inconducta, se juntaban. Bueno, la cuarentena ya fue, juntemos una comera, bebera, fiestas, reuniones, visitemos a los familiares, visitemos a los amigos. Y ahí empezó un brote de recontagios. Eso salió cada vez que se hacían el interrogatorio epidemiológico, en lo que todo lo que es reunión social, terminó apareciendo como que estaban infectando mucho. Entonces, se hizo esto, que primero era una cuestión, ahora si la gente se contaba espontáneamente, viene hasta que salió con fuerza legal, por así decirlo, ¿no? Claro. Bueno, esperemos, acá, en este momento confirman también de que Corrientes adhiere, porque en principio había un no rotundo. Sí, había un no, porque lógico, son los derechos, son derechos federales que hay que tratar de mantenerlos, este DNU es complicado, hay hubo cuestionamientos legales, yo los entiendo, eso es lógico, pero hay que hacer. Y muchas provincias, muchos pueblos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires están muy bien, el problema lo tenemos acá, en esta megalópolis. Entonces la gente dice, pero ¿por qué un problema que tienen allá los muchachos de Buenos Aires? Yo la vengo a ligar yo, ¿no? Es una cuestión totalmente humana, ese pensamiento total. Pero bueno, que nos tenemos que cuidar todo. Porque aún en las provincias muchos brotes son porque, no sé, vino alguien de Buenos Aires y cuando vuelve van a hacer un pequeño festejo, pum, ahí se infectan todo. Claro, ahí está el problema, cuando se hace de manera incluso clandestina, puede estar asintomático, es así, y también armando. La mitad de los pacientes, algunos, es más, te diría que no sé si son pacientes, digamos, porque no tienen ninguna enfermedad, porque están contaminados con el virus, sería como un portador. La mitad, muy groseramente, no siente prácticamente nada. Que es la famosa gripecita, que decían, no, le hay que darle bolilla, esto, bueno. Pero de la otra mitad que queda, algunos se sienten medio enfermos varios días y uno de cada cinco, uno de cada seis, termina internado grave, ¿me entendés? Ese es el problema. Entonces, por un lado, el que no siente enfermedad, me dice, me están controlando algo que yo no sé si lo tengo. También es entendible esa manera de pensar. Pero él tiene que entender que puede ser un portador y está infectando a un papá, a un tío, a un primo, al vecino de enfrente que es mayorcito y tiene enfermedad. Tiene que ver que, digamos, pongámosle a alguien que hace deporte extremo, yo me la banco, si me pasa algo, no me bromo yo, ¿está bien? Pero acá no es que hay que tomar riesgo personal. El problema es que si yo estoy infectado, contagio a mi familia. Entonces, hay también un sentido social de controlarse, en un sentido individual, no una visión individual. Hay una visión social. Eso es importante. Como todos argentinos somos futboleros, habrá escuchado la polémica que hay ahí en los planteles en cuanto a T-Rápido y Sopado. Sí, ya me preguntaron, ¿el test rápido sirve para limpiar así un poco? A lo mejor no me expresé bien como para limpiar. ¿Alguien limpia los jugadores todos juntos? Y bueno, yo hago test rápido. Bueno, a 5 o 6 le dio positivo, usted queda una parte. Lo demás tiene que ir a PCR. Hay que estar seguro que el virus no esté. Hay que ir a PCR. O sea, de esta manera, con el test rápido, yo no puedo con un test rápido negativo decir que no tengo PCR. ¿Te queda claro? No, porque a lo mejor estoy hoy incubando una enfermedad, la inmunoglobulina M todavía no apareció, y a lo mejor aparece en dos días, pero yo hoy ya estoy infectando, ¿me entiendes? Claro. Exacto. Bueno, hablando de estos casos positivos de test rápido, deben someterse seguramente a un segundo hisopado, ¿y pueden llegar a contagiar o no? Si ya les dio negativo el PCR. Si le dio negativo y tienen la IgG, no conozco el caso, entonces vos estás diciendo batatada, tratá de entender lo que vos estás diciendo. Pero si tiene la IgG, significa que ya la enfermedad estuvo avanzada, es como un paciente que se recuperó, y el teledón es negativo, ellos no pueden contagiar. Pero sí hay que ver, como entre un caso y el otro, va de 7 días a 15 días, si su núcleo familiar o sus amigos, sus amigas, se pueden ir contagiando, no sé si me entiendes. Sí, sí, ¿hay que aislarlo? No, ya no, porque prácticamente estarían curados. No hay que aislarlo. Pero sí ver todos sus allegados que se estarían, no sé si me entiendes, potencialmente se estarían infectando, y no lo saben. El problema es que no lo saben. Por eso que el test rápido a usted sirve para decir, para, esta persona le pasó esto, a ver, veamos todos sus amigos, sus amigas, y su familia qué pasa, empezó a llamar por teléfono. Y a eso es controlarlo. Porque yo, digamos, hoy me curo, pero a lo mejor hace 5 o 6 días estaba con el virus, hoy ya no lo tengo más, pero hace 5 o 6 días contagie a mi mujer, que va a estar enferma dentro de 4 o 5 días, mi hijo se va a enfermar a lo mejor 10 días después, un amigo 20 días después, ¿me entiendes? Exacto. Porque hay un tiempo entre que uno transmite el virus de una persona a otra, no es que nos infectamos todos al mismo tiempo, y ese tiempo va de una semana a 14 días, por eso está al límite de los 14 días. Así es. Doctor, hay una pregunta más. Tengo una preguntita más. ¿Cómo vive él esta nueva faceta de famoso, podríamos decir? Porque lo vemos casi todo el tiempo en los medios. ¿Cómo lo vive? Nada, 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 nervioso, porque te llaman de todos lados, a veces tenés que decir que no, se enojan, no, no, me llaman mucho, y de todos lados, sobre todo las radios del interior, de forma desesperada, encantando de los consejos. No, 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 no. No me fijo mucho en los medios, no tengo redes, no quiero saber nada, si opinan bien, mal de mí, no me quiero enterar para nada. Yo tengo una misión, el presidente nos dijo, comuniquen cómo es esta enfermedad, traten de llevar, digamos, la mayor verdad posible a la población, sin que se asuste, pero que sea seria, y bueno, cumplo con ese rol. Yo creo que el presidente ha decidido hacer algo que hasta ahora ningún presidente hizo, que es poner la salud en la agenda, en el primer orden. Y de ese punto de vista, independiente si soy o no soy de un palo, como lo dije a él, en ese punto estoy coincido plenamente. Y me parece que a partir de esto, digamos, la salud va a ser algo prioritario en la agenda de cualquiera que gobierne, aún en los ministerios, aún en las gobernaciones y hasta las intendencias más chicas. Es increíble ver cómo los intendentes están cuidando a su gente en este momento. Es increíble ver. La verdad que desde ese punto de vista, espero que ese logro se siga sosteniendo con el tiempo. ¿Y la información que manejan en cuanto a vacunas, doctor? Falta. Yo no me diciono con la vacuna este año. Falta. Va a llegar, va a llegar. Hay un montón, hay más de 150 vacunas. Así que llegar va a llegar. El problema cuando llegue, cómo llegue, cuánto hay que pagar. Bueno, esos son detalles feos. Yo creo que hasta el 21 no va a estar. Esta, como le digo a todos, que vos me vas a entender, tenemos que cabalar a pelo sin montura. Te quedo claro. Yo me estoy fijando en el día a día. Me estoy fijando en el día. La vacuna cuando venga aquel y lo voy a hacer primero a vacunarme. Pero, enténdeme, no me estoy... Es una ilusión, pero yo tengo que resolver el día a día lo que nos está pasando, los casos que hay, qué pasa en terapia intensiva. Esta parte de la epidemia nos toca a la antigua, digamos. Muy bien. Doctor, sabemos que tiene ocupado su tiempo. Un abrazo grande. Y sin el virus, lo esperamos comer el pescado. Claro que sí. Vacunado. Claro que sí. Hasta luego, hasta luego. Un fuerte abrazo, que siga bien.